Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de El Mundo Hispánico. Domingo con la promesa de redadas de la administración de Trump y todo un equipo de noticias de El Mundo Hispánico está desplegado por todo el país en busca de lo que está aconteciendo, de lo que podría afectar a nuestra comunidad alrededor de Estados Unidos. Un equipo de reporteros está en estos momentos también aquí en la ciudad de Atlanta, en la sede mundial de noticias de El Mundo Hispánico. Mario Guevara bien temprano en la mañana reportó en vivo sobre lo que sucedía en la ciudad de Doraville, donde prácticamente no había movimiento y en estos momentos se encuentra Alfredo Suárez en alguna parte de la ciudad de Atlanta para reportar en vivo lo que desde allí sucede. Alfredo. Bien, muchísimas gracias por el pase de estudio. Efectivamente, nos encontramos en la ciudad de Atlanta, en la ciudad de Brujeven, donde desde tempranas horas de la mañana nos encontramos realizando un recorrido conjuntamente con nuestro compañero Mario Guevara por las diferentes zonas y conjuntos residenciales donde predominan que sus habitantes son hispanos y que anteriormente ya habían sido, digamos, somos víctimas de redadas por parte del ICE. En el recorrido que hemos realizado durante toda la mañana y cuando son exactamente las 7 con 55 minutos, a esta hora se respira un escenario de total calma, de total tranquilidad. Hemos, como les mencioné, realizado recorridos por los principales complejos habitacionales ubicados en la ciudad de Brujeven, en la ciudad de Chamblee, en la ciudad de Doraville y todos los que se encuentran también en la Beaufort Highway, una de las ciudades o una de las vías más transitadas y donde predomina la comunidad hispana aquí en la ciudad de Atlanta y no existe ninguna novedad. La gente saliendo a trabajar o esperando el autobús en las diferentes paradas que se encuentran a lo largo de la Beaufort Highway tomando en cuenta que hoy es domingo, día de descanso y mucha gente no trabaja, se encuentra en sus casas y como podemos ver en estos complejos de apartamentos en los cuales nos encontramos en la ciudad de Brujeven, la mayoría de los puestos de estacionamiento están ocupados por parte de sus habitantes quienes se encuentran descansando hoy un día de trabajo. Recordemos que el presidente Donald Trump anunció que este domingo se iba a iniciar o se va a dar inicio a una serie de redadas masivas que tendrían como fin la retención de aproximadamente un millón de inmigrantes indocumentados que se encuentran aquí dentro de los Estados Unidos, situación que sin duda alguna ha causado alarma dentro de la comunidad hispana debido a esta amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump. Repito, aquí en la ciudad de Atlanta se respira un aire de tranquilidad, nosotros de igual forma vamos a seguir monitoreando los diferentes puntos que ya anteriormente han sido víctimas por parte de estos agentes de AI con algunas redadas para llevarles a todos ustedes la información que tanto necesitan y que tanto merecen. Vamos a darle también, quisiera brindarles a todos ustedes algunas recomendaciones en caso de ser sorprendidos por agentes de inmigración, qué hacer en caso de redadas. Lo primero que tienen que hacer es no abrir la puerta si se encuentra en su casa, solo pueden entrar con una orden emitida por un juez de una corte criminal, de igual forma usted tiene derecho a guardar silencio, tiene el derecho a permanecer callado, también no firme ningún tipo de documento y esto es muy importante muchas veces por cuestiones de idioma o simplemente por los nervios, al momento de presentarle algún documento a usted, usted firma un documento y lo que está es autorizando a su deportación, no ponga tu firma o nombre en ningún documento que den los agentes, también es importante que usted grave y reporte todo el procedimiento y todo lo que está pasando, usted también tiene derecho a esto, tome fotos, videos, anote el número de la placa y datos de la situación y cómo sucedió y nuevamente reiterar, no mentir, no muestres documentos falsos, averigua qué agencia te detuvo, no firmes nada, también tenga a su disposición el número de algún abogado en caso de que usted lo necesite, no revele su situación migratoria y sobre todo guarde silencio. Estas son algunas de las recomendaciones que nosotros hemos estado brindándoles a todos nuestros seguidores durante toda la semana para prepararse para lo que va a ser o lo que está haciendo esta amenaza migratoria por parte del gobierno del presidente Donald Trump. También desde El Mundo Hispánico ponemos a disposición todas nuestras plataformas para que usted se sienta en la libertad de enviarnos cualquier video, cualquier información que quiera que nosotros difundamos y así usted también forma parte de este gran operativo que hemos desplegado para todos ustedes. Siéntase en la libertad de hacerlo, sea usted también una voz para toda la comunidad hispana que se encuentra aquí en los Estados Unidos de América. Entonces repito el balance hasta este momento cuando son las 7.59 minutos en nuestro recorrido que hemos realizado por esta zona de Brujeven, una de las principales en las cuales se encuentra la presencia hispana y que anteriormente ha sido víctima por parte de estas redadas o estos operativos de inmigración. Se encuentra en total calma, la gente descansando. Hoy domingo, día de descanso. Nosotros de igual forma vamos a seguir llevándoles a todos ustedes la información que necesiten. Vamos a seguir con nuestro recorrido por diferentes ciudades del área metropolitana de Atlanta, pero a esta hora, 7.58, 8 de la mañana ya para ser más exacto, un ambiente de total tranquilidad aquí en el área de Brujeven. Con esta información yo regreso el pase a los estudios. Gracias Alfredo, desde la ciudad de Brujeven en el área metropolitana de Atlanta y hace tres semanas cuando trascendió las redadas masivas del presidente Trump se hablaba de 10 ciudades de Estados Unidos, grandes metrópolis que serían objeto de las redadas y una de ellas es Houston en Texas, donde nuestro periodista David Dolantes nos reporta ahora en vivo. David, presidente Trump se hablaba... David Dolantes nos reporta... En vivo... Presidente Trump se hablaba... David Dolantes nos reporta... 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 Gracias. 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 A ustedes, amigos de Facebook y de MundoHispanico.com. Atentos a las noticias en este domingo, cuando deben iniciar. Las redadas prometidas por el presidente Trump en busca de cambios a las leyes de asilo y de inmigración en Estados Unidos. Yo soy Jami Martínez y les deseo un feliz día. Así que la pared está moviendo, está moviendo rápidamente, es hermoso, más fuerte, más grande, mejor y más carácter. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar esos caravans sin tener las barreras y las paredes que ya hemos puesto y que están elevadas? Este país sería un malo que no podrías creer. Gracias por ver el video.